Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, jueves 29 de septiembre, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Cada 28 de septiembre, colectivas feministas y mujeres en general se reúnen para visibilizar el Día de la Acción Global por el Acceso Seguro al Aborto que fue instaurado en 1990 por la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano. Pese a que la Suprema Corte de Justicia despenalizó el embarazo desde el año pasado, el Congreso de Jalisco no ha realizado las homologaciones para dejar de criminalizar a las mujeres por abortar. El delito de extorsión telefónica se ha reducido hasta en un 20% del 2020 al año actual, esto de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Existen varias modalidades de extorsión telefónica, ya sea por medio de engaños o amenazas, los delincuentes buscan obtener dinero de sus víctimas. Los delincuentes llaman a las víctimas, se hacen pasar por miembros del crimen organizado, diciendo que harán daño a la familia si no se entrega una cantidad de dinero. A partir de noviembre comenzará la aplicación de arañas inmovilizadoras en el municipio de Guadalajara para sancionar a los automovilistas que se estacionen en lugares prohibidos. De acuerdo con Luis Cisneros, regidor de Movimiento Ciudadano de Guadalajara, aún está pendiente que se apruebe la modificación al Reglamento de Movilidad y la Ley de Ingresos, donde se establecen las sanciones, las cuales van de los 700 a los 4 mil pesos. Cerca de la mitad de los habitantes de México viven pobreza. Hablamos de casi 56 millones de personas. Hace tres años se reportaban 51.9 millones en esta condición, un aumento de 2%. La pobreza extrema también aumentó de 7 a 8.5%, es decir, que de 8.7 millones la cifra se disparó a 10.8 millones de mexicanos en esa condición. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en Meganoticias.mx. Para empezar el día, Guadalajara.